Solamente tenemos una sola palabra para la gente de Baja Calcón. Gracias, muchas gracias. Alcibiades es producto de una circunstancia política, de un acontecer político nacional. Efectivamente, señala usted que no soy nuevo, claro que no. Yo diría que bastante viejo para ser política, pero con un entusiasmo y una pasión que yo quisiera contagiar a los jóvenes. La verdad es que no hay varita mágica para decir yo voy a resolver el problema de la seguridad, porque aquí funciona mucho a través de las decisiones que toman los tres órdenes de gobierno. La responsabilidad que le corresponde al gobierno federal, yo no puedo resolver los problemas del tráfico de armas, yo no puedo resolver el problema del tráfico de dólares, yo no puedo resolver como gobernador el trasiego de drogas de Centro y Sudamérica hacia México ni tampoco el consumo de drogas ya que se da en nuestro país. Entonces no hay varita mágica para que yo le mienta a la gente. Es que yo lo voy a hacer así y se acabó el problema. No es cierto. Lo que hay que hacer es meterle duro. Por supuesto, inteligencia, por supuesto, inteligencia policiaca. Eso ya está en las propuestas. Vamos a, evidentemente, desde la policía municipal, que es la más cercana a la gente, trabajar con la policía de barrio, por supuesto, mejorar sus condiciones, que es la demanda de todos los días de los policías. No tienen prestaciones sociales. Es un crimen lo que hacemos con nuestros defensores de la seguridad. Cada vez que salgo y que ando en las colonias, casi me pongo a llorar. No solamente por los temas de contaminación ambiental, el tema de las calles abandonadas. Y eso que las que no tienen pavimento, que son la inmensa mayoría de las colonias. Hay que hacer muchas cosas. Vamos a ver el parque vehicular. Les juro que no exagero. Pero cuando me paro en un semáforo y veo cuatro o cinco carros de Anlopafa y Ana Promex y Ana María y Petrita y con placas falsas, digo, pues la gente no tiene la culpa, ¿eh? Andrea, la gente no tiene la culpa. La culpa la tiene el indio. ¿Qué han nacido a compadre al pueblo? Porque deberían de regularizar esos vehículos y tenerlos en el padrón y darles facilidad para que sacaran placas o licencia en orden. Hay Ana, los de la Fiscalía Estatal parando a los carros como el suyo que trae placas de verdad o el mío y todos los demás pasan y dicen ¡eh! ¡qué olero, 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 olero! Pues a ellos no les hacen nada. Les dan placas por mil cuatrocientos pesos y son de plástico. ¿Y cómo regularizar este padrón? Como le dice con Cártez, como le dije a Cordero, nada más que hay que ponerse las pilas. Necesitamos un gobernador que tenga mucho cacume, perdón la expresión, que tenga mucha abrientes, que tenga contactos, que esté freguen, freguen la puerta del secretario de Hacienda y sabemos esto vamos a resolver el problema y planteárselo al presidente. En Baja California tenemos quinientos o seiscientos mil vehículos chuecos, pero que no, pues no están ni tan chuecos, tan chuecos por Hacienda que los dejó pasar. Españeros, candidatos a la gubernatura del Estado, ¿cuál considera usted que es su principal contrincante? Yo creo que los candidatos, y no quiero subestimar a ninguno, este, si me dijeron usted por quién votar, hijo, no encuentro a uno, la verdad se lo digo, no encuentro a uno, no merecemos ninguno, pero bueno. Primero decirles a los bajacalifornianos que Alcibiades es un hombre comprometido, por eso tienen que votar. Tienen que votar por la democracia y tienen que votar por el cambio, tienen que votar por una alternativa distinta. Y me toca, después de la historia que he platicado en diferentes foros, me toca la fortuna de ser esa alternativa, esa posibilidad. El hombre de mayor experiencia, con mayor número de cargos públicos, el servidor público y el político que no confundan, por favor, los políticos no son deshonra, los ladrones y los sinvergüenzas han deshonrado la política y han deshonrado la función pública. Si quieren vivir con la cruda durante tres y seis años, voten porque quieran. Ya para terminar esta entrevista, candidato, díganos la primera palabra o frase que se le ocurra sobre los siguientes personales. Andrés Manuel López Obrador. Pésimo. Jaime Bonilla Valdés. Sin comentarios. María Guadalupe Jones Garay. Novata. Marina del Pilar Ávila Olmeda. Inexperta. Carlos Atilano Peña. Entusiasta Baja Californiano. Jorge Hank Rohn. Nulidad. Victoria Bentley Duarte. Impetuosa. Jorge Ojeda García. Fiasco. Gracias. 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 Gracias.